Saludos mis estimados alcaldes, bienvenidos al juego que nos enseña que está totalmente justificado dejar a una ciudad ahogada por las deudas si con ese dinero vas a construir torres con lucecitas. Gaming, efectivamente, estamos ante Cities Skylines. Y así es, estamos de nuevo en nuestra ciudad portuaria de Sunset Harbor, donde el alcalde parece tener complejo de hurraca ya que se siente atraído por las cosas brillantes. Y hoy vamos a hacer justamente lo que hemos dicho en la intro, gastarnos todo el dinero en construir cosas brillantes, ya sean grandes torres de edificios para la zona de la marina, que por fin vamos a hacerle un pequeño refactor, vamos a intentar recolocar varios edificios, añadir algunos nuevos para darle un poquito más de forma al skyline de la ciudad y que sea un pelín más espectacular. Pero eso va a significar que va a cambiar parte del objetivo, parte del target de la ciudad y vamos a empezar a tener edificios de más altura de la que teníamos pensada inicialmente. Pero tampoco está mal que los proyectos vayan mutando, vayan cambiando y se vayan adaptando a nuestras necesidades. Y en este caso la verdad que sería una pena que teniendo un puerto como este no lo pudiéramos adornar con unas cuantas torres a modo de monumentos, también edificios funcionales. En general, pues algo que atraiga turistas y que nos permita ganar cantidades ingentes de dinero. Evidentemente, si tenemos yates de lujo, también tendremos que tener edificios de lujo y nuestros hoteles que se caen a pedazos que hemos colocado por ahí. Pero no será la única cosa brillante que coloquemos, ya que en un puerto tan ajetreado como este necesitamos un faro. Ya que es un milagro que los barcos no hayan encallado ya a pares, teniendo en cuenta que hay un montón de bancos de arena, islotes y en general un montón de peligros. Porque estas aguas, la verdad que no son precisamente seguras para navegar, pero por lo que sea, nuestros marinos o son muy buenos o tienen muchísima suerte. Porque teniendo en cuenta el tráfico que hay, que no tengamos accidentes a diario, aunque aquí estamos viendo que a un pescario lo acaban de arrollar. Pero bueno, en fin, lo ignoraremos, haremos con si no hubiera pasado nada. Como os digo, sería un milagro que nadie se hubiera estampado, por ejemplo, contra la isla de los ricos que tenemos por aquí. De todos modos, en la navegación moderna ya no es tan necesario. En un faro visual ya navegan por otros medios, pero siempre tiene cierto encanto. Y lo que vamos a hacer es transformar este pequeño islote que tenemos por aquí en la isla del faro. Esto va a ser nuestro principal proyecto, a ver qué tal sale, a ver qué tal queda, pero no va a ser lo único que hagamos. Ya que aparte del faro y aparte de esta reestructuración, me encantaría empezar al menos a esbozar lo que va a ser la ampliación de la ciudad. Ya que en esta parte habíamos hablado que íbamos a colocar un montón de zonas residenciales. Y es justamente lo que vamos a intentar hacer, al menos colocar un esquema de carreteras y la infraestructura necesaria para que esto pueda seguir adelante. Ya que evidentemente en el resto de zonas de la ciudad, pues tampoco hay mucha más posibilidad de crecer o al menos no interesa ahora mismo. De modo que tendremos que dejar todo preparado para que esto no sea un auténtico caos. De modo que como veis tenemos hoy un día movidito, tenemos mucho por hacer. Hay que sacar la hormigonera, el bulldozer y también la tarjeta de crédito porque desde luego esto, precisamente barato, no va a salir. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ! 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 !! béisbol con un equipo que lleva sin ganar un partido años y en general un puerto deportivo sobredimensionado para que lo utilicen simplemente los ricos de la ciudad que viven en esa mega isla que construimos para ellos pero como os digo pongámonos manos a la obra que tenemos mucho para construir no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!